Carbonero terminó en favor del Borussia Dortmund, que le ganó al Schalke 2 a 0. El objetivo del Borussia es arruinarle la posibilidad de campeonar al Schalke. El Schalke venía puntero, el Schalke tenía que sostener esa posición. Sin embargo, en el estadio del Dortmund, que es el más grande de toda Alemania, cayó 2 a 0 el primer gol, lo veíamos de Alexander Frey. Es un remate de Kring que se va desviado y en el periodo complementario, a 5 del final va a llegar el polaco Schmoralek. Fuera de Metzelder, perdón, posible jugador del Real Madrid la próxima temporada. Sí, va a llegar gratis por 4 temporadas. Ahí está el gol de Schmoralek que le daba al Dortmund la victoria, su quinto triunfo en 6 partidos. Y ahora vemos al Dortmund, perdón, al Werder Blesmund. Sí, contra el Eintracht Frankfurt, mi equipo de Alemania, si es que tengo que elegir alguno, no tengo mucho favorito, pero podría ser el Eintracht. Vimos el gol de Amanatidis, el 1 a 1 de Aaron Hunt, para Werder Bremen, que se bajó de la pelea de campeonato por esta derrota. O sea, se cayeron los dos que allí estaban peleando y aprovechó un tercero que llegó desde atrás. Hablando desde atrás, Naldo, el defensor, la mete en contra, el 1-2, la derrota del Werder Bremen en este fin de semana, que lo retrasa en la pelea grande. Bueno, yo hace tiempo que mostré mi simpatía por el Stuttgart, de épocas malas, donde todo venía complicado. No, te colgaba la medallita, de algún lado tenés que agarrar. Sin embargo, Bochum lo complicaba por el gol de Oliver Schroeder. Empata Thomas Hilsperger para Stuttgart, que con esta victoria le lleva dos puntos de ventaja al Schalke y tiene que jugar con el Energy Cottbus. Y además, como se define por diferencia de gol, tiene más tres respecto a Schalke. 2-1 de Bochum, Marcel Maltrich. No perderá el Stuttgart, ¿no? En la última fecha, como lo han pasado con algunos otros equipos. Algunos émbolos. Están cambiando el fútbol alemán. Schalke en algún momento la perdió también en la última fecha. Vagel Leverkusen también. Ah, bueno, pero... ¿Se puede revertir la historia? Como no. El gol de Mario Gómez, el papá español y mamá alemana, que volvía de una lesión. Y el 3-2 definitivo para el equipo del sur de Alemania, que ha quedado, que suma 13 goles. 14, tiene Gómez 13, Kakao. Bueno, y así el Stuttgart queda como el máximo aspirante a ganar la Bundesliga. Cuando queda nada más que una jornada, una fecha para terminar. Tiene todos los boletos, esa tapada vale un gol. Jugará ante el Energy Cottbus en casa, mientras que el Schalke...